El Consorcio Nueva Esperanza Estamos verificando en el sito que los trabajadores no cuentan con los equipos de seguridad necesarios, como son zapatos, como son lentes y como son guantes. Esto va a traer como consecuencia que en algún momento algunos trabajadores se puedan accidentar. Es más, también hemos tomado conocimiento que esta empresa no viene cumpliendo con los pagos y emitiendo la boleta correspondiente. Y obviamente eso está incluyendo en una infracción. Por eso vamos a censar a los trabajadores y no vamos a ir allá al almacén. Parece que hay algún representante quien nos pueda recibir las notificaciones. Es decir, que se van a inspeccionar los temas de beneficios y los temas de seguridad y condiciones de trabajo. Toda obra debe tener primero un ambiente en donde los trabajadores les sirva como vestuario, que tengan que tomar agua de calidad y condiciones de trabajo. Vamos a hacer toda la verificación, pero con solo verificar podemos ver que acá también en la obra no existen señalizaciones. Con lo cual ya se estaría demostrando que existe una infracción por parte del Consorcio Nueva Esperanza. Nosotros como Ministerio de Trabajo solo podemos inspeccionar cuando hay una denuncia de parte o de oficio, pero solamente podemos inspeccionar por temas sociolaborales, condiciones de trabajo y los equipos de seguridad. En la parte técnica de la paralización, el Ministerio de Trabajo no está facultado para poner alguna sanción económica. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos visitando las obras no solo en Chimbote, sino estamos visitando en Casma, estamos visitando en Moro. Y el día de hoy hemos recibido la denuncia de uno de los moradores y trabajadores. Por eso es que el día de hoy nos estamos siendo presentes con la finalidad de poder verificar todos estos hechos. Y es oportunidad sancionada económicamente a la empresa. ¿Se va a multar a la empresa de esta manera? Claro, obviamente si no estamos encontrando que los trabajadores no cuentan con todos los equipos de seguridad, lo vamos a sancionar. Muy independiente de que la empresa debe cumplir con el pago de las remuneraciones a tiempo. ¿La sanción obedecería a una multa? A una multa económica, por incumplimiento de dotar de equipos de seguridad y condiciones de trabajo. Y el mes de marzo y el mes de abril. Eso es lo que está haciendo. ¿En total cuánto? Un mes, un mes.